Juana Viale, estamos hablando. Ayer aprovechó su participación abriendo a un nuevo ritmo en Showmatch. Tuvo que abrir folclore, primero estuvo la Sole cantando y la primera pareja que bailó fue la de Juana Viale. Estuvo un tiempito, ¿no? Con Chano. ¿Con la Sole? Ah, con Chano, perdóname, me pensaba que hablabas de ayer. Sí, estuvo un tiempito con Chano, duró poco el romance, pero bueno, ella se refirió justamente porque, bueno, Polino le preguntó, ¿no? Claro. Y le dijo, bueno, todos estamos esperando que digas algo sobre Chano, la vamos a escuchar a Juana. Y esto decía. Queremos saber qué opinás del caso de Chano, tu exnovio. ¿Qué opino de qué? De lo que ha pasado, si te has comunicado, porque se te criticó bastante, como que te limpiaste de la historia, de hace un mes un comunicado que no estoy, que no lo veo. Te quiero mucho, Marcia. Yo también, te adoro. Te conozco de chiquitito. Suave, así, la primera. Encuentro que es un tema bastante delicado. Yo lo quiero mucho, muchísimo. Y como las tormentas, no, pero tengo que pensarlo, pero no es una pelotudez. Y no es gracioso tampoco, no me da para la gente que hace chistes acerca del tema. Va a estar todo bien. Y eso es lo que importa. Como todas las tormentas, en algún momento paran y sale el sol. ¿Estás cerca vos como expareja? ¿Lo acompañás? No me interesa compartirlo. Lo que digo es que va a estar todo bien. Y eso es lo importante. Bueno, perfecto. No, hacer chistes sobre ese tema es horrible, tenés razón. Sí, además que es feo. Sufrió una agresión terrible. Y bueno, no hay causa que justifique una agresión. A mi parecer y entender. Coincido yo también, tenés razón. Así que, muchos besos para él. Gracias.